NICIO NICIO, ¿quién se quiere venir conmigo? ¿Quién se quiere venir conmigo? El casting show Más campeón Déjame a tu niño Ya sé que eres el campeón Ya sé que eres el campeón No hace falta de uno lo diga ¿Quién se quiere venir conmigo hace mi show? No campeón de G bueno Sino que eres un campeón de Chupaná Cómo fui hombre, imposible, es tu madre me gana. ¿Qué va? ¿Y tu padre ya es experto? Bueno, y tu madre ya ni te digo, tu madre es que da clase. No, pues, pues tú no sabes de tu abuela, por favor. ¿Y el abuelo de qué? ¿Comen algo? Yo, pues tu madre es puta, tu padre es puta y tú y vosotros vivís debajo de un puente, que se llenó muerto de hambre. Tenéis que ir a Calejo a robar. Tiene hambre de tu, mi alma, de tu abuela. ¡Oe! El que te ha caído a la valla es tu morrer con tu abuela, así que yo le digo que le digas. Yo, te estoy diciendo una cosa, Quillo, deja ya de meter a la madre, Quillo, ¿qué te? Es que yo, tú sigo, no me la... ¡Calla! Te olvido llorar. Te olvido llorar. Te olvido llorar. Te olvido llorar. Al final, llamo un tipo de... ¿Quién se viene con mi a hacer misiones? Mane, pásame el número por WhatsApp, que lo llamo yo. ¿Quién se viene con mi a hacer misiones, Quillo? Pero así, Nespón, quien se viene con mi a hacer misiones. Yo, Manu, Manu. ¿Qué? Si la vemos hoy hoy, los Gippon, Mane? Al final, ¿tú? A ver, lo que hace falle, Emanuel... A ver, la llámica de 있으니까, eh? ¡No me preocupes! Ya hablaré yo, voyez. ¿Kaña, Mal essence? Se la vemos hoy y yo dos dic Tooth. Escúchame, yo de ti llamaría a mi casa porque yo mi móvil de teléfono lo tengo apagado. Hostia, mané. Llama a la madre, le dice por un minuto. Llama. Ah, para la madre no, pero a los muertos sí. Yo te toco. Mira, tú muertos y que son típicos, ¿ya la verdad o no?